Buenas chicos, estamos aquí para una noticia bastante dura, bastante mala. Esto yo la verdad no me lo esperaba, podía pasar en algún momento. Es más, a otros youtubers les ocurrió en su momento. Yo esto la verdad no me lo esperaba. Me ha parecido una jugada muy muy fea y muy dura por parte de Gameforge. Y como leéis en el título no sé cómo lo pondré, pero puede que me cierren el canal, puede que RoboVLC, el canal de YouTube, desaparezca. Puede que me lo tumbe en los seis años que llevo creando contenido en la plataforma. Después de los tres años jugados en el punto es y creando contenido, explicando y ayudando a toda la comunidad y yo no recibir ni una simple gratitud, nada, ni un agradecimiento, ni un gracias ruaba o lo siguiente que va a salir es esto, toma una cuenta de la beta para que puedas mostrar, nada, nada. Yo es que tampoco quisiese nada de ellos, pero me encuentro con que a día de hoy sí que tienen partners suyos jugando en sus metines, regalándole coins, etc. Y yo, en aquel momento, no recibí ni un agradecimiento por su parte. Pues al final me cansé del punto es, mis amigos también y como mucha gente, nos fuimos a jugar a servidores privados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, al punto es, como yo siempre lo he dicho, no han sabido nunca gestionar su servidor y nunca han invertido en lo que tenían que invertir y han sido siempre muy ratas y siempre se han guardado el dinero y siempre han querido sacar más dinero y más dinero. Últimamente, con la introducción de los 6 y 7 bonus, etc., mucha gente me ha hablado, cabreada, porque es un pie to win en toda regla. Entonces, ¿qué pasa? Que se están quedando sin gente para jugar. Y ahora vienen a por todos los youtubers que estamos subiendo contenido de un meting que no es el suyo. ¿Por qué? Porque creen que nosotros somos la causa de que ellos estén perdiendo gente. Y no, nosotros no somos la causa. Ellos son la causa porque no saben tener un servidor y no saben cómo gestionar un juego. Entonces, la gente está harta de ellos y ya no juega para ellos y ya no se gasta el dinero en su servidor y sus bolsillos ya no se llenan. Entonces, se creen que la solución y lo correcto es venir a por los youtubers, como en mi caso, soy yo y hablo por mí, y muchos otros han recibido strikes. Y la verdad es que yo he tenido suerte porque, como estáis viendo en pantalla, yo he recibido solo dos strikes. Mi estado de derechos de autor está en modo 2, en fase 2. He recibido, primero recibí en el evento de Metines, como veis aquí, eliminado por Gameforge. Y después, eliminé todos los vídeos de los servidores privados, menos este, que os lo dejé para que tuvieseis el código a mano, etc. Y este también, esta mañana, me acabo de despertar y he visto que también lo han eliminado. Tengo dos strikes. Con uno más, mi canal cierra, ¿vale? Si no, hay que esperar 3 meses, ¿vale? Como veis aquí, para que caduquen. En septiembre, a final de septiembre, caducarán los strikes y mi cuenta de YouTube estará totalmente bien. Pero, ¿qué pasa? Yo actualmente no puedo subir ningún contenido de ningún tipo a mi canal. Solo, obviamente, lo oficial. Y yo lo oficial de Metin no lo voy a jugar. Porque es una mierda y después de lo que ha hecho Gameforge, aún menos. Y menos les voy a dar publicidad a ellos. Entonces, gente, estamos jodidos. Jodidos porque en mi canal, ahora que puedo subir, por ejemplo, League of Legends, puedo subir blogs, puedo subir... Puedo subir de todo, menos servidores privados, que es lo que estamos jugando nosotros. Entonces, a mí estos de Gameforge no me van a parar. No lo van a conseguir. No por su... Incompetitividad. No por su forma de no saber llevar un servidor. No, porque ellos la han cagado, van a venir a por mí y lo van a conseguir. Como os digo, yo he tenido suerte y he estado rápido en borrar todos los vídeos de los servidores privados. Y solo me han podido sacar estos dos. Pero hay gente que se ha despertado con 9 strikes de otros idiomas. Por ejemplo, algún rumano que está subiendo con 3, etc. Que se ha despertado con 9 strikes y que ya no tiene canal. Imaginaos yo despertarme con 3 strikes o más y que me hayan eliminado mi canal. Que me ha costado tanto de tener y de crear y de cuidar. Y que me la hayan eliminado la puta empresa de Gameforge. Es que no sé si sois conscientes de ello. Lo he explicado por el chat del gremio. Para que estuviesen más o menos algunas personas al tanto. Los que están jugando conmigo. Y están flipando. Y me han dicho, ¿y ahora qué? ¿Vamos a insultar al Twitter de Gameforge? No, no, no. No hace falta. Las cosas cambian por su propio peso. Su servidor está vacío y lo va a seguir estando. Y al final ellos van a cerrar. Y los servidores privados seguirán estando. ¿De momento qué podemos hacer? Pues mirad, os lo comento. De momento lo único que se me ocurre, ¿vale? Es lo siguiente. Para subir, ¿vale? Vídeos. Que tengan que ser vídeos. Como por ejemplo iba a hacer ahora. De evolucionar la mascota. Cuando sea nivel 100. Y de leerle las pociones. Explicaros todo el contenido respecto a la mascota. Cómo hay que hacerlo de forma correcta. Qué es todo lo que tendríamos que hacer para llevar bien nuestro personaje. Eso tiene que estar en un vídeo. Porque es cortito. Tiene que poder verlo toda la gente. Etcétera. ¿Vale? Ese vídeo obviamente en mi canal no lo puedo subir. Me he creado una cuenta secundaria de YouTube. Que os voy a dejar el enlace en la descripción. En el comentario fijado. Y está aquí. O sea, Roavita VLC. Está recién creada. No he subido ningún vídeo. No tengo nada. Cogéis. Y si nos venimos a pestaña de incógnito. El enlace que os dejo es este. Venís aquí. Y os va a salir para suscribiros. ¿Vale? Este martes tendrá el primer vídeo. Esta cuenta. Lo tendrá de... De la mascota. Como os digo. Y después para los directos que solíamos hacer. ¿Vale? Bueno. No sé si habéis llegado a ver lo de la nueva cuenta. No. No se cambia. Solo está grabando esta pestaña. Vale. Pues os lo pongo aquí. Vale chicos. He tenido que cortar un momento. Porque estaba grabando solo la pestaña de Google la otra. Y no una de incógnito. Y bueno. Cuando pinchéis al enlace. Que tenéis en la descripción. Con el nuevo canal. Os aparecerá pues este canal. O sea. Vacío. Por completo. Leís a suscribiros. Y pues ya veréis el vídeo que subiré el martes. Si no el martes. Si no os queréis suscribiros. Que yo os aconsejo que sí. Y que activéis la campanita. Para que os siga llegando notificaciones. Cuando suba vídeos. Porque los vídeos que debería subir al canal principal. No los puedo subir. Y van a estar subidos aquí. Os llega una notificación. ¿Vale? Os suscribís. Y ya está. Después. Cosas importantes también. Los directos. Los directos. Yo llevaba tiempo queriéndome cambiar de plataforma. Para realizar directos. Como sabéis. Twitch es una plataforma. Bastante. Bastante buena. Para todos los directos. Ayer mismo me creé este canal. No tengo ni idea. Ni idea. De cómo va. Nada. Solo os digo que ayer. Hicimos el primer directo. La configuración es. No tengo ni idea. Voy a investigar ahora. Para intentar cambiarlo. Porque este domingo. A las 8 de la hora. Española. ¿Vale? A las 8. Vamos a hacer un directo. Aquí en este canal. De Twitch. ¿Vale? Entonces. Para ese. Entonces. Quiero tener. Todo configurado correctamente. El directo tratará. Ya de subir. Lo último que le queda a la mascota. A nivel 100. Para que veáis. Lo que cuesta. Y lo importante que es subirla. A un nivel adecuado. Que ya os explicaré en el vídeo. Que subiré el martes. En el canal secundario. Que os he comentado. Y nada. Como veis aquí. Hay 24 visualizaciones. Porque ayer hice un directo. Para probar. Ya hay 10 seguidores. Lo que tenéis que hacer. Es venir. ¿Vale? Y os saldrá aquí. Por aquí arriba. Seguir el canal. Vamos a hacer lo mismo. Voy a abrir una pestaña de incógnito. No sé si. La cogerá. No. ¿Vale? Pues esperar un momento. Voy a buscar. Twitch. Es Twitch. Barra. Ru. A. A. Va. ¿Vale? Con dosas. Entonces. Llegamos por aquí. Entonces. Esperar un momento. Que ponga esto por aquí. A ver. Esto por aquí. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces. Llegaríais aquí. Con vuestra cuenta. Os registráis. Los que no tengáis cuenta. Lo podéis hacer con una cuenta vinculada a Facebook. O lo que sea. Y aquí. En la parte superior de la derecha de la pantalla. Que están desconectada. Tenéis el iconito de seguir. Le dais a seguir. Y cuando yo esté en directo. Os mandarán un correo. ¿Vale? A vuestro email con el que os registréis. Y. Os pondrá. Arroba está en directo. No sé qué. No sé cuánto. No sé menos. Esta plataforma es muy 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 buena para hacer directos. Mucho mejor que YouTube. Si sale todo bien. ¿Vale? Porque. Yo ya lo dije ayer. Y lo repito. Ahora es cuando más necesito vuestro apoyo. Y ahora es cuando más me hacéis falta. Porque ahora es como empezar de cero. Una cuenta secundaria de YouTube. Un nuevo comienzo. Comienzo en una nueva plataforma de streaming. Y esto puede salir o muy bien o muy mal. Depende de todos vosotros. Todos los que me seguís de siempre. Y me queréis dar vuestro apoyo. Ya sabéis. Ahora más que nunca. Tenéis que seguirme en las redes sociales. Que os la dejaré en la descripción. Como Facebook y Twitter. Ahí siempre pondré los nuevos vídeos. Y los directos. Y por favor. Todo aquel que quiera apoyarme. Que los comparta. Que interactúe con ellos. Que les dé me gusta. Para darle más visibilidad. Porque este canal de aquí. Va a estar muerto. Yo voy a poder ir subiendo algún blog. O algún vídeo del nuevo juego del LOL. Del TFT. Cualquier cosa. Pero de Metin. No vamos a poder subir nada. Porque esto ya. Un strike. De que el canal se cierre para siempre. Entonces. Está inservible mi canal ahora mismo. Referente a Metin. Todo lo que no sea oficial. Entonces. Os necesito más que nunca. También en este vídeo. Os comento. Vais a tener siempre actualizado. El código promocional. Para obtener un 10% más. ¿Vale? De coins. En WOM3. Como hasta ahora. Entonces. Todo aquel que quiera. Usar ese código. Y se le haya caducado el que tiene. Que venga este vídeo. Y lo va a tener también puesto en la descripción. En el comentario fijado. Os recuerdo. Muy importante. En la descripción. En el comentario fijado. Vais a tener mis dos redes sociales. Facebook y Twitter. Que por favor. Os agradecería. Que las siguieses. E interactuaseis. Con todo lo que se sube ahí. ¿Vale? Puesto que van a ser. Vídeos en una nueva plataforma. O sea. Directos en una nueva plataforma. Y vídeos en un nuevo canal. Y necesito. Todo vuestro apoyo. También vais a tener. El código. De siempre. ¿Vale? De todas las semanas que se va regenerando. Ya sabéis que este lunes. Sale el Season Pass. Y dura tres meses. Y mucha gente lo va a querer comprar. Y aquí. En la descripción. Tenéis el código. Que va a estar útil. Para introducir esas coins. Con un 10% más. Después. También. Vais a tener. Los dos enlaces. Al nuevo canal de YouTube. Y al nuevo canal de Twitch. Como os digo. Este domingo. A las 20.00. Hora española. Vais a tener. Un directo. Por favor. Os agradecería. En masa. Que vinieseis. A ayudarme. Si alguien sabe mucho de Twitch. Que venga a darme. Algún consejo. Yo soy totalmente nuevo. Y voy perdido. No sé ni cómo poner. Que se pueda ver. El streaming. A diferentes calidades. Me salía ayer. En 1080 fijos. O sea. No sé absolutamente. Nada. Como os digo. Necesito. Mucha ayuda. De vuestra parte. Una vez comentado esto. No me queda nada más. Por comentar. Darle muchísimas gracias. O sea. Muchísimas gracias. A Gameforge. Porque nunca me ha tenido en consideración. Cuando he sido de los primeros youtubers. En crearles contenido. En expandir su plataforma. En expandir su juego por la plataforma de YouTube. Mucha gente ha venido a jugar a Metin. Gracias a mí. Y que ahora a mí me causen. O sea. Me pongan del causante. De que se queden los servidores vacíos. Cuando yo subo el contenido que me da la gana. Y tú. Que me estás viendo. Juegas a lo que a ti te da la gana. No porque yo juegue un servidor. Tú lo vas a jugar. Sino porque te gusta más que el punto es. ¿No? Entonces estamos hablando de que algo han hecho mal ellos. ¿No? Para que nos deje de gustar el punto es. Así que nada chicos. Yo también. Como os digo. Estoy muy abierto al diálogo con Gameforge. Ellos en ningún momento me han mandado una carta. Diciéndome. En ruaba. No sé qué. No sé cuánto. No sé menos. No. Ellos directamente han atacado. Y han borrado vídeos. Y han mandado strikes. Como os digo. He tenido suerte. Podría haber pillado tres strikes. Y mi canal de YouTube. Cerrado. Y eso me parece muy cerdo. Y muy feo. Por su parte. Porque si yo tengo un problema con alguien. O me están jodiendo. Lo primero que hago. Es intentar ponerme en contacto con ellos. Para hablar. Y decir. Oye. Me parece mal esto. Y esto. Y esto. Déjalo de hacer. Por favor. No sé qué. No sé cuántos. O darme alguna alternativa. Pero no directamente atacar. Para cerrar mi canal de YouTube. Que ha estado subiendo contenido. De vuestro servidor. Que ahora es una mierda. Pero por aquel entonces. Que era bueno. Ha tenido contenido. Y lo tiene. Y ahora mismo. En el canal. Solo podéis encontrar contenido. De Metin2.es. Todos los demás vídeos. No existen ya. Así que nada chicos. Lo dicho. Por favor. Necesito. Necesito. Mucho. Mucho. Apoyo vuestro. En estos momentos. Ahora mismo. Estoy en una situación. Entre enfado. Por lo que ha ocurrido. Entre miedo. Por lo que va a ocurrir. Y entre incertidumbre. Por cómo se va a desarrollar todo. Todo depende de vosotros. Twitch es una muy buena plataforma. Para hacer streamings. Ahí no lo vamos a pasar muy bien. Se pueden hacer muchísimos sorteos. Se pueden dar rangos en el chat. Se pueden hacer donaciones. Se pueden hacer suscripciones. Se pueden hacer directos muy largos. Y sin cortes de problemas. Ni nada. Es una plataforma preparada para los streamings. YouTube es para los vídeos. Entonces. En YouTube seguiremos teniendo vídeos. Pero en el canal secundario. Y por favor chicos. Lo dicho. Espero que comprendáis lo que está pasando. Que me apoyéis. Mucha gente ya me ha apoyado por privado. Porque lo he comentado por Discord. Y por el gremio. Muchos también nos estáis cagando en Gameforge. Pero bueno. No se puede hacer nada. Esto podría llegar en algún momento. Ha llegado ahora. Lo que pasa es que hay que cogerlo con ganas. Decir. Aquí estoy yo. Y aquí están mis pelotas. Y tú. Gameforge. No vas a poder conmigo. Y menos por fallos tuyos. Porque repito. Si tu servidor está vacío. Es porque tú no lo sabes gestionar. Y porque tú no sabes lo que hacer con un servidor. Y no paras de cagarla. Solo intentando sacar pasta a la gente. Así que nada chicos. Lo siento mucho por todo lo ocurrido. Con lo bien que estábamos jugando en One 3. Que obviamente vamos a seguir jugando. Pero con lo bien que estábamos creando contenidos. Estaba gustando. Nos estamos divirtiendo. Tenemos un gremio muy bueno. Y un ambiente muy bueno. Nos llevamos muy bien. Y que justo ahora llegue esto. No se gente. Lo dicho. Espero que lo comprendáis. Que me apoyéis. Que estéis a mi lado ahora. Que me hace falta más que nunca. Y nos vemos en el directo en Twitch. El domingo a las 8 de la tarde hora española. También haré una publicación por la feed. Como os hacía algunas encuestas y tal. Y os informaba de que estaba leveando hasta tantas horas de la madrugada la PET. Y nada. El martes en el canal secundario. Que os podéis suscribir y activar la campanita. Tendréis el vídeo de la PET. Mejorándole todas las habilidades. Viendo todo lo que da de daño. Etcétera. Pero aquí ya no puedo subir nada más. Así que dicho esto. Lo siento. Y muchas gracias a todos.